Hoy en una nueva entrega de movimientos rotos tenemos 3 asquitos que de verdad dan mucho asquito Son de esos movimientos que hacen que un personaje tenga una gran ventaja sobre los demás O que directamente empiezas a decir, hace falta algo que realmente los nerfee O también puede pasar que el juego no hubiera estado preparado para eso Que hacer en momentos en donde tu crees que realmente el juego no esta con lo que tiene que estar para repeler esas cosas A pesar de que ojo, los 3 juegos que van a salir aquí son 3 títulos espectaculares Pero sin ninguna duda, muy divertidos los 3 Pero como todo en la vida tiene sus lunares y hoy los vamos a ver Pero antes de irnos para allá, por primera vez en este canal tenemos un sponsor Así que vamos a eso Instant Gaming es una plataforma para que encuentres tus juegos favoritos a precios más accesibles Tendrás desde los juegos de carreras hasta juegos de autos o de deportes Y también lo que nos interesa a nosotros, los juegos de pelea ¿Recuerdan que en Steam no podías comprar el Mortal Kombat 9 porque lo bajaron de la tienda hace unos años? Pues aquí está También podrás encontrar el Street Fighter 6 a un precio mucho mejor Y podrás hacerlo o con tarjeta de crédito o con cuenta de Paypal En la descripción tendrás mi link para que entres y apoyes al canal comprando los juegos que más te gustan Ahora si, corre video Sho es el personaje que puede hacerte abandonar Breakers si lo juegas contra alguien que conozca el juego Este muñeco es una tortura y no solo porque realmente sea fuerte Sino porque el tipo es un personaje tonto O sea, es tonto la cantidad de cosas que tiene para destruirte Yo alguna vez había hablado de un golpe que se llama Midare Ranki Ryugeri Y allí les expliqué varias cosas La primera es que es súper seguro O sea, lo pueden tirar así solo y obliga al otro a cubrirse Lo segundo es que es Cross Up O sea, el tipo este tira eso desde la parte de enfrente Pero pega por detrás Haciendo que si tú no conoces fundamentos plenos de cómo cubrirte de estas cosas Te lo vas a comer con papas todo el tiempo Lo tercero es que el tipo con eso también puede hacer mucho frame trap O sea, el muñeco te hará una combinación de golpes en donde no le podrás responder Porque si le respondes te va a triturar En sí mismo este personaje está roto Es de esos bichos que no te quieres encontrar jamás Y una de las claves es el Midare Ranki Ryugeri Que sirve básicamente para cualquier cosa que haga Sho Este movimiento es fuertísimo Y realmente te desespera si te lo llegas a encontrar Y lo peor es que es solamente la punta del iceberg Porque este muñeco es obscenamente roto En casi todo lo que tiene Invencibilidades por todos lados Supers que salen a la velocidad de la luz Daño terrorífico Este crossover que es gratis Frame traps Bueno, en fin Es un muñeco que es una pesadilla Es el hijo de Satanás He hablado un montón de ella en otros videos De por sí el sábado en stream me preguntaron ¿Qué es lo que hace que Janet sea rota? Y de paso en el nuevo Garou Ojalá no repitan eso Porque puede ser algo que te quite las ganas de jugar Pero yendo al meollo del asunto La realidad es que la dive kick de Janet Es decir, esta patada que hace desde el aire Es algo muy fuera de lo común Este juego tiene fama de ser súper equilibrado Súper balanceado y demás Pero la realidad es que no es así Todos tienen herramientas Sí, hasta Freeman Que es el peor personaje del juego Pero si algo demostró el Evo Japón En la final de Garou Es que Janet bien defensiva Y que te castigue rápido Y te llene la pantalla de dive kicks Puede ser una cosa infranqueable Piensen en esto La dive kick de Janet Es simplemente saltar y hacer para abajo Y oprimir patadas Con eso ella hará su gritico Y se lanzará en diagonal Y en ese momento Puedes elegir qué tantos golpes quieres que tire Si oprimes 4 veces Tira 4 patadas Si presionas 3 Pues 3 Y así Garou es un juego que está hecho Para que los antiaéreos no sean fuertes Ya que el antiaéreo del juego Es el guard cancel Que se ejecuta cancelando el Just Defend Con un movimiento especial O un super Si bien esto funciona para casi todo Hay golpes que son más o menos difíciles de castigar Incluso cuando son Just Defend poderosísimos Como el cabezazo de Gran O la pisada de gato Janet al poder tirar varios golpes Obliga a que el otro tenga que ver En qué momento cancelar Para que ya no se salte el guard cancel Porque puede pasar Que le mandas esa técnica a la primera patada Y de pronto pum Te pega Este golpe no solo es muy molesto Porque la deja totalmente segura Sino que la puede hacer desde casi cualquier cosa Que haga en el aire Por ejemplo Si hace backdash Hace abajo patada Y le funciona tanto para defenderse Como para encerrar Si hace salto corto Igual Si hace salto largo Igual Es un parto jugarle a esta mona Porque con un solo golpe Cubre prácticamente todo el espectro De cosas que puede tener Garou En cuanto a herramientas jugables Al tener tantos frames activos Obliga a que lo mejor que puedas hacer Es aguantarla Y esperar a hacerle cross under Es decir Correr cuando salta Y ahí pegarle a la espalda El riesgo inminente de esa jugada Es que si no abusan de ese salto Y solo te hacen el salto cortico O un backdash Te obligan a perfeccionar El Just Defend De forma que lo uses Como distracción O con unos reflejos animales Porque dependiendo Desde donde tiren eso La forma en la que hay que castigar Cambia Incluso es un golpe tan poderoso Que sin que te des cuenta Te hace cross up En ciertas oportunidades Truncando con eso El hecho de que calcules El Just Defend Porque ahí te tocaría hacerlo Para el otro lado Como si fuera un parry En Street Fighter 3 Es algo que no quieres enfrentar Incluso cubriéndote Es molesto Porque chipea mucho Tiene un gran rango Para todo Y esta muñeca Es básicamente La definición de barato Así que cuidado aquí Porque si este no es El mejor golpe del juego Junto con el puno débil De Kevin Pegan el palo El tema es que hay golpes Como el rotor cancel De Kevin O incluso La pisada de gato En guard cancel Que son bastante molestos Pero realmente Eso es mucho más centrable Que la dive kick De Janet Todos hemos visto O hemos oído hablar A alguien que dice Que Mr Karate Era lo peor Que te podías encontrar Y no mentían Este personaje Puede ser una cruz Que donde te lo pongan Te liquidan Muchas de las cosas Que le irrita a la gente De los juegos actuales Es que de un combo Básicamente te maten O te hagan mucho daño Bien les mentiría Si les dijera Que a mi en cierta medida También Porque al final de todo Se le da mucha preponderancia Al combo Y no a lo demás Pero Mr Karate Podía hacer algo Que te sacara canas azules Imaginen a un tipo Que de un shoryu Cancelado Con el drive lleno Podía prácticamente Liquidarte Ese shoryu Es lo más cercano A algo que pudiera Ser considerado Como roto En este juego Más que nada Porque era la primera vez Que veía un movimiento En el cual Un juego No estaba preparado Para contenerlo O sea Si bien podía Simplemente Cubrirte Y rechazar El shoryu De Mr Karate Podía hacer Tanto daño En presión Como en castigo Que realmente Pocos personajes Lo podían sostener Porque Hagan de cuenta Que el tipo No solo es rápido No solo tiene mucho daño Sino que el shoryu Venía atado Al Hien Shippukiaku Que lo podía hacer En el aire Por lo que el tipo Te pegaba eso Y de una Te dejaban juggle Todo servidito Para que simplemente Quien sea Que tuvieras enfrente Se fuera para la casa Es que con ver los combos Ya te das cuenta De lo que es capaz Del tipo Incluso sin tener barras Solo con el drive Podía bajarte Más de la mitad Y partiendo Desde un golpe normal Y luego rematando Con el shoryu Pónganse a pensar Que tantos juegos Hay en la historia Donde un personaje Por más roto que sea Tiene tanta capacidad Y que sea innegable Que merece una bajadita De poder Porque a la final Si el juego No está lo suficientemente Preparado Para sostener eso Tendrías que hacer algo Y más allá De que esta sección Se llame movimientos rotos Hay que decir algo La definición de roto Es aquel movimiento En donde el juego No esté preparado Para que lo puedas Sobrellevar No cuando algo Algo que tú No puedas O no sepas Cómo defender No te guste Siempre hay que estar Pendiente de eso Y aquí tenemos Ese caso En donde si bien KOF 13 te da Las herramientas necesarias Para casi todo Mister Karate Como que no respetaba Tanto eso Y podía liquidarte Para la muestra Con solo los combos Que hacía en torneo Y la presión que ejercía Te hacía querer romper El control Contra una pared Es por eso Que veías Que prácticamente Todo el mundo Lo usaba Porque el tipo No solo Tiene combos Relativamente sencillos Con ese Shoryu Sino que además Tiene una presión Y unos golpes Demoledores Sin duda Si no era el mejor Personaje del juego Se lo pelea con Kim O con Shin Incluso también El Hawajai era muy bueno Y si les gustó el video Dejen su like Y suscríbanse para más placer Compártanme para que más gente lo vea Yo soy Julio Y nos veremos En un próximo video Chao Chau 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 Gracias por ver el video.